Fadra Koldenberg está más que listo para empezar el reality show de Chalamondeo Exatland All-Stars. Finalmente, se reúnen todos los campeones, se reúnen los grandes campeones de los Estados Unidos. Dijo el venezolano a Mezcal TV algo que la gente ha estado soñando porque la gente siempre soñaba con batallas épicas. Entonces, vamos a tener ocho campeones y atletas que se quedaron obviamente a las puertas de la final. El carismático presentador no solo estará acompañado de los atletas, también de su amor, Carmen Villalobos. Siempre es bienvenida y la gente sabe que nosotros hemos compartido cuando ella está en Top Chef VIP y cuando yo estoy en Exatlón. Yo la he acompañado a sus grabaciones y ella me acompañó en el final de las grabaciones de la temporada pasada de esta no va a ser la excepción, confesó. Allá la espero con los brazos abiertos, pleno, enamorado y feliz. Para mí tenerla allí cerquita o para ella tenerme a mí cerquita cuando está grabando es algo que es clave, es clave porque entendemos nuestro trabajo. Y no solo en lo profesional, en lo personal los tórtolos han hecho una mancuerna perfecta. Carmen me ha traído muchísima alegría, muchísima paz, muchísimo amor, la verdad, ha sido maravilloso, de verdad, increíble. Finalizó. Próximo. 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 Próximo.